Marcos Posa, rector de la Universidad del Mar, señaló que ya se encuentran funcionando en un 90%, faltando tan solo el comienzo de la carrera de enfermería, quienes comenzarán el día lunes las clases con todos sus docentes respectivos de carrera. También señaló que se quedarán en la sede construida por la universidad, ya que entregaron los dos locales que habían arrendado para la universidad, que serían la casa esquina, como le llamaban los alumnos, y a su vez las dependencias de la Cruz Roja. De acuerdo a los sueldos de los profesores, se les canceló en su totalidad, tanto los docentes que se encuentran funcionando en el centro de estudios, como aquellos que se retiraron, y además se les canceló al personal administrativo, de igual manera que los docentes se les debía. Además, el rector de la universidad señaló. El plan de trabajo primero implicaba un mejoramiento de la imagen que está bastante deteriorada, y qué mejor cambio de imagen que la respuesta que se le da a la deuda docente, de manera que ellos continúen y no se busquen nuevos profesores, porque hay profesores que se les adeudaba, a los cuales ahora se les pagó, y continuar con ellos, con estos maestros que ya tienen la experiencia con los alumnos, en el desarrollo de sus clases. Lo otro es una reestructuración de todos los departamentos, de manera que el servicio, cierto, de los planes y programas sea entregado de la mejor manera, y el estudiante tenga las competencias, finalmente, para poder desempeñarse de la mejor manera en el mundo laboral. Para finalizar, Posa indicó que con el ingreso a los dineros del CAE, se cancelaron más de 160 millones de pesos que adeudaban a la universidad, y con esto esperan poder recuperar el tiempo perdido, y recuperar la imagen de la universidad, que se ve totalmente deteriorada con la comunidad magallánica, tras las grandes problemáticas vividas por la universidad.